Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo me voy para tierra, yo le voy a un puestancelón Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salí a sin esta raña nación, pues lo quise el destino tuve Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó, ay, se quedó frente al mar Ay, mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo me he montado en el ancón, cruzado el río grande Y llego a lo de esa aldea Ay, yo iba a visitar a mi abuelita Ay, yo iba a visitar a mi abuelita Gracias por ver el video.